No sirve de nada, ya yo te estoy comiendo con los ojos Te espero aquí con la piña colada Vente pa' que me quites el antojo Tan lejos no sirve de nada Ya yo te estoy comiendo con los ojos Te espero aquí con la piña colada Vente pa' que me quites el antojo Damelo de abajo, damelo de abajo Que eso es lo que a mí me gusta Como mueve el culo al ritmo del bajo Eso es lo que a mí me gusta